Hola, hola, bienvenidos a este es su canal de Romeo el último poeta. En esta ocasión me encuentro en esta hermosa ciudad que se llama Arrayal du Cabo. Esta ciudad se encuentra en el litoral norte de Brasil, tiene una entrada así muy pintoresca que te hace sentir que estás entrando en una ciudad imponente, importante. Esta ciudad se encuentra a 4 horas y 30 minutos de Río de Janeiro. Para llegar acá puedes hacerlo de auto, puedes hacerlo de autobús, puedes venir en motocicleta, y el aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Cabo Frío. Pero regularmente lo más barato es venir hasta Río de Janeiro y ahí buscar un transporte que te traiga directamente a Cabo Frío o hasta Arrayal du Cabo. Puedes ir hasta Cabo Frío y en Cabo Frío tomas un transporte que es muy barato, 6 reales, y de ahí vienes hasta Arrayal du Cabo, ya que hay varias ciudades acá por... por alrededor que puedes visitar. El tiempo estimado para este paseo yo recomendaría que sean 3 días. ¿Por qué? Porque en un día, la verdad, muy poquito lo que puedes hacer y 3 días está bien para visitar la ciudad. Arrayal es una ciudad relativamente nueva y la playa sí que está bonita. Sí que la playa es bien, bien azul, así que recomendado. A mí que me gusta el montañismo y me gusta hacer caminatas o trillas, me ha gustado porque tiene como unas montañas en las que tú puedes venir a hacer tu caminata. Y recomendado, imperdible, tienes que hacer el paseo de barco, te cuesta aproximadamente 20 o 30 dólares. Y aquí puedes ir a conocer diferentes lugares turísticos de la región. Me dijeron que un indio me informaba cuál embarcación debería tomar y allí el indio es un personaje muy simpático. ¿Por qué recomiendo el paseo de barco? Porque regularmente cuando uno viene tiene muy poco tiempo. Entonces, si vas caminando de aquí a que le des la vuelta a la montaña, te va a tomar mucho tiempo. Mientras que en un paseo de barco puedes conocer los diferentes playas, los diferentes atractivos turísticos y naturales. Creo que estando en la región de los lagos, visitar este lugar Arrayal en un día o dos da para visitar la mayoría de lugares bonitos que hay acá. La vista del paseo de barco es espectacular. Aquí tú ves pescadores, ves las diferentes playas. Algunas de esas playas son cuidadas por la marina brasilera, así que están muy limpias. En algunas es prohibido traer basura y traer elementos, solo lo que llevas puesto y nada más. Por eso se mantiene así limpia y se mantiene bonita. Eso me gustó mucho. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿es Romeo? Va a la playa y se viste así. A mí no me gusta casi el sol, la verdad odio que me dé el sol. Entonces utilizo la camisa de manga larga sobre otra camisa y prefiero soportar el calor a que el sol me queme. No me gusta estar rojo y bronceado, lo siento. Aquí hay bastantes lugares altos donde se puede contemplar un espectacular atardecer. Yo soy coleccionista de atardeceres, así que este es súper recomendado. Otra actividad que puedes practicar es el buceo. Recomendable porque el agua acá es bastante cristalina y da para que tú puedas bucear un poco, para que tú puedas familiarizarte con la fauna marina. Y hay unos lugares fantásticos para practicar esta actividad. Entonces ese plan, si está dentro de tu presupuesto, si es uno de tus sueños, está súper recomendado. Además que hay mucha fauna marina, está bien conservada el área. Les presento esta playa. Esta playa se llama la playa Farol, donde no hay faroles, no hay faroles por ningún lado. Y también es la playa donde nada puedes hacer. No puedes traer calzado. No puedes pasar de allá, de esa frontera que se ve en verde. No puedes pisar, solo puedes estar acá en la playa. Prácticamente no puedes hacer nada. No sé ni qué hago acá, para qué vine. Bueno, sí, yo vine para hacer un video. Lo único que puedes hacer es tirarte acá y relajarte. Luego dar un mergulio. Contemplar el paisaje. Y ya, no puedes hacer nada, nada. Aparte de disfrutar de la playa. Del otro lado, hay un puesto de la marina que ellos cuidan de que tú no te pases. De que tú no pases esta frontera, este sector. Y claro que puedes ir a la cárcel o llevarte una multa, sí, violar las reglas. Bueno, esas son las recomendaciones básicas. Vamos a hacer un recorderis entonces para visitar Arrayaldu Cabo. Uno, imperdible, hacerse paseo de barco, obligatorio, sí o sí. Dos, aprovechar del paisaje que tiene algo de bosque para ir a hacer una caminata. Y tres, pues disfrutar de un amanecer o un atardecer, aprovechando que el lugar tiene una vista magistral y es paradisíaco. Cuatro, dejar tu auto en casa, es más fácil desplazarte caminando o ir directamente en los paseos de barco porque se te puede complicar un poquito. Y esta otra te la voy a dar, deja tu teléfono en casa y lleva un teléfono que puedas perder. Yo me compré una bolsita, de esas bolsitas para guardar el teléfono. Y adivinen qué pasó. Mire, este era yo antes de perder mi teléfono. Yo no tengo tiempo para perder. Yo soy el protagonista de mi teléfono. Y estoy aprovechando porque no tengo tiempo para perder. Perder. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este soy yo ahora que perdí mi teléfono. Bueno, pasó que el agua se puede penetrar fácilmente independientemente de que digan que sea sellado. Y el agua salada, yo no conseguí llevar mi teléfono a un técnico, así que se dañó mi teléfono. Y adicional a eso, este fue de esos viajes bien, bien exquisitos, dicen los brasileros. Exquisito es una palabra para decir que algo es como desagradable. Nunca digas exquisito en una comida en Brasil, es recomendación, porque exquisito no es una palabra buena, es una palabra que les voy a poner el significado de exquisito aquí para los brasileros. También la moto se me varó. En fin, este fue un viaje en el que hubieron muchas emociones, en las que hubieron dificultades, en las que hubieron historias para contar. Mi teléfono. Mi gente, nos vemos en un próximo video. Me gustaría que me contaran sus historias de viaje, si les ha pasado algo que les haya dañado su viaje o hayan tenido dificultades. ¿Qué es lo peor que les ha pasado? Ponlo ahí en los comentarios. Y nos veremos en un próximo video, que seguro les va a gustar mucho. Desconecto el destino, el lugar, la hora y la fecha. Pero estoy seguro que habrá un próximo video. Hasta la próxima.